Sello Municipal Edición Bicentenario es un mecanismo de incentivo no monetario, de implementación multianual, que se otorga a las municipalidades que tienen una labor destacada en el cumplimiento de metas priorizadas que incrementan la calidad de los servicios públicos. La municipalidad debe cumplir cuatro componentes. 1. Implementación de productos. 2. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión. 3. Gestión del conocimiento. 4. Fomento de la participación ciudadana. ¿Cómo me inscribo? Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a la página web del sello municipal. Visualiza si tu municipalidad ha sido convocada para participar en la edición bicentenario del sello municipal. Si tu municipalidad ha sido convocada, descarga, revisa y suscribe el acta de sesión de consejo en la que se declare 1. Conocer y aceptar las metas establecidas en las bases y comprometerse a cumplirlas. 2. Designar el equipo técnico, funcionario o la persona responsable de la coordinación del sello municipal. Luego de ello, dar clic en el botón inscribir. 3. Lea detenidamente y complete el formulario con los datos de la municipalidad. 4. Datos del alcalde o alcaldesa. Recuerde que el equipo técnico municipal es el responsable de realizar las acciones necesarias que permitan el logro de las metas comprometidas para cada componente de cumplimiento. 4. Debe estar conformado entre 2 a 5 integrantes, según las características de cada municipalidad. 5. Y es responsable de las coordinaciones con el MIDIS y las entidades públicas correspondientes. Adjunte el acta suscrita, acepte y envíe. Recuerde que las inscripciones finalizan el próximo 15 de abril. Para más información puede llamar al 01631-8000-1043 o escribir a sellomunicipal.gob.pe Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.